Yo pensaba que yo lo había visto todo cuando vi a los militares, empezando la semana, diciendo que vengan los gringos para acá, eleva palo, que yo soy piti y yanke, etc. Yo pensé que había visto todo, pero resulta que en el marco de los 200 años de la batalla de Carabobo, que será el próximo 24 de junio, la batalla de Carabobo se escenificó en el campo que lleva el mismo nombre, el 24 de junio de 1821, y el triunfo del ejército libertador de entonces, dio pie a que ese día además se convirtiera en el día del ejército. Y resulta que cada día tenemos menos fuerza armada, menos ejército y más cualquier cosa. Vean ustedes, en el marco de la batalla de Carabobo, lo que ha organizado el régimen de Nicolás Maduro. República Bolivariana de Venezuela, Federación Venezolana Internacional de Religiones Ancestralas, Alganjún, Solá y Danza, y Consejo Nacional de Espiritistas de Venezuela. Primer, es el primero, no es que están siguiendo la tradición, encuentro cultista, conociéndolo nuestra fe y espiritualidad ancestral. María Leónza, niña, mujer, guerrera y reina por Venezuela, en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos y de los 200 años de la batalla de Carabobo. Ustedes las imágenes son, María Leónza, que es una imagen venerada por cierto sector que tiene ese credo en Venezuela, el negro Felipe, el indio huaycaipuro y el imberbe de Hugo Chávez. Y la programación dice, palabras de bienvenida, nos dicen a cargo, así, a cargo del sociólogo y antropólogo fulano de tal. Y después tienes un minuto de silencio, Paristábulo y tú. Yo quiero decirle, mis queridos amigos, a todos los que creen en María Leónza y van a la montaña de sorte allá en Yaracuy y le cantan para agradecerle su... yo no me estoy metiendo con eso, cada quien es libre de creer en lo que quiere. Pero no puede ser que la batalla de Carabobo, esa gesta que le dio la libertad a Venezuela justo 10 años después de la declaración firmada en el Congreso de 5 de julio de 1811, ahora resulta que es un Congreso que Nicolás Maduro y todo el grupo de gente que lo asesora lo hayan convertido en este tipo de actos. Y yo no les he dicho, ¿para dónde van los tiros con eso? Póngame el flyer primero, póngame otra vez el flyer si es tan amable. Acérquese a Hugo Chávez, si es tan amable, mi querida productora. Y yo al final, lo único que se me ocurre es que los tipos salgan bailando, en vez de desfilar, como hacían todos los 24 de junio, salgan bailando esto. ¡Suéltalo! Para empezar la consulta corta una baraja, sí, por ti, por tu casa, por lo que esperas. Fuera Satanás, yo digo lo que veo. Señora, él tiene otra que le está prendiendo vela, para que lo olvide usted... ¡Qué manera de joder un país! ¡Qué manera de burlarse de las instituciones! Y no soy yo, con esta joda que estoy haciendo aquí, quien se está burlando del país. Son ustedes, que han vulgarizado, que le han quitado la marcialidad a la institución. ¡Qué manera! Pero lo triste de todo esto, no es que un tipo que ni siquiera nació en Venezuela, haga una cosa como esta y promueva una cosa como esta. Lo triste es que los que se suponen que son los herederos de aquel ejército de 1821, salgan a bailar. Lo pongo para arriba, lo pongo para abajo. Y si me da elecciones, ¡pum! Y si voto para aquí, ¡pum! Y si te saco de Miraflores, ¡pum! ¡Qué vergüenza! Por favor, no guarden el uniforme. Vótenlo. Porque huele mal. Porque ustedes lo ensuciaron. Porque huele a excremento. Vótenlo. Y no le digan nunca a sus hijos que ustedes fueron militares. No le digan jamás que ustedes formaron parte del ejército venezolano. ¡Qué vergüenza convertir el bicentenario de la batalla de Carabobo en esta fiesta absurda! Para tratar de que fuerzas esotéricas eternicen a Nicolás Maduro y a toda su camarilla en el poder. Solo me queda decirles que Dios los perdone. Porque la patria no se los va a perdonar. ¿Lo quieren así o más claro? Con su nombre y apellido, entiérrelo en un brincón. Y cuando él vaya a salir, muévalo con un palito.